Al tema altruista. Isete Ortega de la Cruz, mejor conocido como el Arqui en su natal Villa de Cos, nos comentó acerca del proyecto altruista que viene realizando desde hace más de cinco años, ya que según lo dijo, afortunado es el que tiene trabajo y debe de contribuir con un granito de arena, en especial apoyar a los más desprotegidos y afectados por la pandemia. Desde hace ya más de cinco años nos hemos dedicado al tema altruista, meramente por convicción, creemos que afortunados somos los que tenemos la oportunidad de trabajar y de percibir un ingreso por ese trabajo, y pues bueno, a nadie le sobra el dinero, pero contribuimos con nuestro granito de arena. Creemos que Villa de Cos es un municipio de altas necesidades. Bueno, yo he estado dando ciertos apoyos alimenticios a raíz de todo este tema de la pandemia, a raíz de todo el tema del COVID. Nosotros contribuimos en apoyo a los que menos tienen, a los que menos tienen y a los que más necesitan, adultos mayores, madres, jefas de familia, familias que quedaron totalmente desempleadas por este virus que nos vino a revolucionar la forma de ver la vida. Afortunadamente nos hemos encontrado con personas que también le apoyan al tema, nos hacen un poquito fuertes, pero pues bueno, al final del día lo hacemos con la intención de ayudar, más que nada. De igual forma, Iseto Ortega destacó que se ha apoyado a más de 1.200 familias, y aunque no pueda resolver sus problemáticas, esto sin lugar a dudas, es un apoyo para la economía familiar de las personas de alrededor de 15 comunidades. Sí tenemos más de 1.200 familias que hemos apoyado en el municipio, son 1.200 familias que han recibido un apoyo que a lo mejor no resuelve la problemática, pero que sí apoya en la economía familiar. Son cerca de 15 comunidades a las que hemos llegado, lo hacemos por semana, Villadecos es muy extenso, en ocasiones cuando el recurso no nos alcanza lo hacemos quincenal, Villacruz cuenta con 58 comunidades, entonces del mes de febrero a la fecha, pues son las comunidades que hemos alcanzado a llegar. También Ortega de la Cruz aseguró que este es un movimiento auspiciado exclusivamente con recurso propio, ya que no cuenta con apoyo de ninguna instancia de gobierno. Nosotros no hemos ido a tocar puertas a ninguna instancia de gobierno, para empezar, pues ellos ya traen su padrón establecido, ya tienen sus compromisos con las personas que, pues a final de cuentas es un filtro que ellos llevan, tienen que cumplir ciertos requisitos. Nosotros cubrimos esa parte a la que no llegan, cubrimos esa parte a la que a lo mejor no tienen los documentos completos, o cubrimos esa parte a la que posiblemente los beneficiarios no tienen el tiempo de ir a acudir a hacer una solicitud. Nosotros llegamos ahí y apoyamos de manera directa. No tenemos un respaldo o no tenemos un apoyo de gestión ante ninguna instancia de gobierno. Lo que hacemos, lo repito, lo hacemos con voluntad, lo hacemos con esfuerzo, lo hacemos con nuestros recursos. Otro de los temas abordados por el ARQI fue el proyecto urbanístico que tiene para Villa de Cos. Dicho proyecto se basa en tres puntos nodales y brindaría grandes avances al municipio, según lo explicó. Desde que salí de la carrera me ha interesado mucho el tema del urbanismo, no lo hemos dejado, no hemos soltado pues el hilito del urbanismo. Estuvimos analizando una ciudad de Colombia que se llama Cartagena y queremos aplicarlo en Villa de Cos. ¿De qué se trata? Son tres pasos fundamentales. Cambiar la calidad de vida de las personas con pequeñas acciones urbanísticas. Generar un código urbano de imagen para el centro de Villa de Cos, que sea algo reglamentado. Y la tercera, pues ahora sí a lo mejor ya a una escala un poquito o a un lapso de tiempo más largo, generar un proyecto de rescate de espacios públicos para la disminución de todos los temas, de que los jóvenes no estén pues a la libre, que tengamos algo que nos identifique como comunidad y que los jóvenes tengan un espacio en el cual se puedan recrear de manera libre. ¿Sentido de pertenencia? Claro que sí, sí, que tengan un sentido de pertenencia. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Cartagena había un barrio, el cual el índice de robos y asaltos era altísimo. Con acciones tan pequeñas como la construcción de una escalinata, como dejar que los jóvenes se desplayen lo que tienen dentro para mostrarle al mundo. En un muro, iluminación, generar un pequeño parquecito de fútbol, nos les ayudó a que en el primer año después de esa acción, primero, los mismos vecinos de esa colonia, de esa área, cuidan el espacio porque se los entregaron. Ellos colaboraron con la construcción, lo cuidan. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos espacios públicos que están cuidados. Segundo, el nivel de asaltos y de robos disminuyó en un 50% en el primer año. Y tercero, pues ya tienen una idea de pertenencia del espacio. Entonces, es un círculo. Es un círculo. ¿Es un ganar-ganar? Es un ganar-ganar. Si aplicamos eso al municipio de Vía de Cos, en específico como proyecto incubador, a poder decirlo así, en la cabecera, podemos ver grandes avances en la población, en el sentido de pertenencia, en el sentido de cuidar nuestros espacios públicos y en el sentido de que, bueno, pues los jóvenes van a estar ocupados. Se les generó en Cartagena una pequeña cancha. La segunda etapa fue generar torneos. ¿Qué nos implica? Pues que estamos promoviendo el deporte, que estamos promoviendo la vida sana y que se está promoviendo el cómo tener una comunidad unida. Entonces, si aplicamos eso, por ejemplo, a Vía de Cos, que es de donde yo soy, vamos a generar deporte, vamos a generar una vida sana y vamos a generar condiciones para los jóvenes, que no estemos, así que los jóvenes no estén en la calle, pues, que estén en la calle, pero con propósito. Eso es lo que se busca. Pero siendo puntuales, en Vía de Cos existen cuatro espacios fundamentales a los cuales, dentro de la propuesta que es, comento, es mi trabajo de tesis para terminar este diplomado, tendrían que darle mantenimiento de manera, pues, casi casi inmediata, que sería el parque rústico, que está, ya tiene rato abandonado, que serían los jardines del centro de la cabecera municipal, que están, les está dando mantenimiento constante, pero que hace falta darle otro enfoque. Está la unidad deportiva que está en la entrada, el acceso a Vía de Cos, a un lado del colegio de bachilleros, que también ahí hay grandes cosas que se pueden hacer junto con la mezquitera, que es una unidad deportiva muy conocida de Vía de Cos, que también hay que rescatarla en ciertos espacios que están muy descuidados. Y, por último, está lo que viene siendo el jardín, que está atrás de la clínica del IMSS, ahí mismo en la cabecera municipal, que son espacios, bueno, pues, que ya están ahí generados, pues, nada más hay que darles un retoque, hay que generarles condiciones para que sean realmente utilizables, que sean funcionales. Síguenos en Facebook y mantente informado de lo que ocurre diariamente en nuestros municipios. Y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en IMSS.